¿Usted está en el camino o está junto al camino? ¿Por qué no responde sin miedo? ¿Usted está en el camino o está junto al camino? Sin miedo alguno, hermano Manuel ¿Usted está junto al camino o está en el camino? ¿Usted está en el camino? Hermano Silas, ¿Usted está junto al camino o está...? Le voy a explicar mejor No es lo mismo estar en el camino Que estar junto al camino Estar junto al camino quiere decir que estoy a la par del camino Pero no estoy en el camino Ahora sí me entendió la pregunta ¿Usted está junto al camino o está en el camino? Hermana Silvia, ¿Usted está junto al camino o está en el camino? Dentro de la iglesia vamos a encontrar gente que está en los altares Que canta, que predica y que hace cualquier cosa Pero lastimosamente es gente que no está en el camino Si no está junto al camino Y la Biblia, hermano, no se vaya a enojar Y si se enoja, pues no se preocupe Al final el problema es suyo, no es mío Pero le voy a dar una característica De una persona que está junto al camino Y si usted está junto al camino No se enoje conmigo Ni me vaya a ver con malas caras Mejor pídale perdón a Dios Y apártase de junto al camino Y métase en el camino Porque la Biblia dice De modo que si alguno está En Cristo No dice junto a Cristo Está en Cristo Porque quiere que estemos dentro del camino ¿Quién es Cristo? Cristo es el camino Y Cristo no quiere gente que esté a la par de Él Cristo quiere gente que esté junto con Él Y en la Biblia encuentra un hombre Que por estar junto al camino Dos características Vivía mendigando Y estaba ciego Eso significa que una persona Que no está en el camino Sino que está junto al camino Hermano Sin ofender a nadie Pero usted tome lo que es suyo Podemos pasar una semana de desierto Si es posible Mordiéndonos las uñas hermano Necesitando un bendito que está Cierto o no cierto Cierto o no cierto Pero si usted ya lleva dos años hermano Y todo el tiempo no hay No hay No hay Y lo único que hay es enfermedad Hermano Usted no está en el camino hermanos Usted está junto al camino hermanos Perdone que se lo diga de esta manera Pero hermanos Es que no podemos estar mendigando Hermano Mire lo que dice la Biblia al respecto De la gente que está junto al camino Marcos capítulo 10 Déjele ahí una seña por favor No sé que tiene por ahí Lapicero O cigarro No sé que tiene por ahí Déjele una seña Y después vamos a volver Marcos capítulo 10 Versículo 46 Ándale ahí está 46 Dejó seña verdad Que sea su ceja postiza o algo Pero para que volvamos Y no le cueste Cuando volvamos a Mateo 11 46 Dice la Biblia Mire que lindo pasaje Entonces vinieron a Jericó Y al salir De Jericó Él o sea Jesús Y sus discípulos Y una gran multitud Que dice Bartimeo el ciego Hijo de Timeo Estaba sentado donde Junto al camino Y que estaba haciendo Que estaba haciendo Mendigando Pero donde estaba Bartimeo En el camino O junto al camino Junto al camino Mano esto debería De preocuparle a usted Y debería De preocuparme a mí Porque podemos Tener necesidad En esta vida Y no vamos a descartar Que hay procesos En la vida Donde a veces Nos quedamos Sin un bendito peso En la bolsa ¿Cierto? Donde a veces Nos quedamos Sin el desayuno Y a veces Nos quedamos Hasta sin almuerzo Pero conozco Un Dios poderoso Que el que no desayuna Y el que no almuerza En la cena Dios se lo multiplica Hermano Porque joven fui Y envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni ninguna de mis simientes Que mendigue Un pedazo de pan Entonces No estamos de acuerdo Que en la iglesia Haga gente Que viva Mendigando Es cierto Que hay una parábola Del mendigo Del rico y Lázaro Pero es una comparativa Pero en la vida Literal No podría existir Un cristiano Que viva Mendigando A cada rato Necesidad Podemos tener Pero mendigar Es caer en lo más bajo Que existe En esta tierra Hermano ¿Por qué Bartimeo Estaba mendigando? Número uno Porque estaba Junto al camino Número dos Porque estaba ciego Y número tres Estaba mendigando Significa Que una persona Que no está en el camino Sino junto al camino Es una persona Que estará ciega Y es una persona Que vivirá mendigando Hay gente hermanos Que hasta mendiga Amor en esta vida Mire cuántas mujeres Llorando Porque el Petronilo La dejó Mi hija Deja de estar Mendigando amor Si ese muchacho No le dio el amor Que usted merecía Le presento A un novio Que le da Amor en abundancia No esté mendigando amor Donde no le quieren dar Hay un Cristo Que le demuestra El verdadero amor Hay gente que vive Mendigando todo Mendiga amor Mendiga aquí Mendiga allá No hermano Nosotros no somos Cualquier persona Somos hijos De un rey Si usted está pasando Un proceso Ya lleva un mes Dos meses Y está pasando Un momento crítico Manténgase en el camino No se salga Manténgase en el camino Porque después de la tormenta Viene la calma Pero usted ya lleva Un año hermanos Y ya se terminó Las uñas de las manos Y ahora va con las de las patas Está duro hermano Eso si está duro hermano Porque vivir mendigando Todo el tiempo No hermanos Es que hay profecías Joven fui Y he envejecido Pero subraya esa palabra Y no he visto Justo No cualquier persona Justo Entonces Bartimeo Dice que él estaba Junto al camino Y como estaba Junto al camino Uno estaba ciego Dentro de la iglesia La gente que vive ciega Es la gente Que no está en el camino Sino es la gente Que está Junto al camino Hermanos ¿Cuántas señales Ahorita palpablemente Se están cumpliendo hermanos? Muchas señales Se están cumpliendo Palpablemente Por ejemplo Los que antes Estaban fervientes En el espíritu ¿Dónde están? Se tiene que cumplir Que muchos Habiendo comenzado En el espíritu Terminan en la carne Y que por haberse Multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Profecía cumplida Y hay muchas señales Que se están cumpliendo Palpablemente Pero como la gente Está ciega No se da cuenta De lo que está pasando No se da cuenta De lo que está pasando Pero le voy a dar Una característica De una persona Que se mete Junto al camino O sea Que se sale Junto al camino Y que se mete Al camino Mire la inteligencia De Bartimeo Ojo con esto Cuando una persona Pero siga leyendo Esta historia Vamos a leer Completamente la historia Nos quedamos En el En el 46 Leamos el 47 Y oyendo que era Arrojando que Su capa Se levantó Y vino a Jesús Respondiendo Le dijo Jesús ¿Qué quieres que te haga? Mire para acá Como usted no está ciego Usted tiene ojos espirituales Digamos que usted tiene Bien abiertos Sus ojos espirituales Jesús le pregunta En este momento ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál sería su respuesta A Cristo Jesús? ¿Cuál sería su petición? Ángel Que le dijera a Cristo ¿Qué quieres que te haga En este momento? José Alberto Martín López ¿Qué quieres que te haga En este momento? Isaac ¿Qué quieres que te haga? Cuando la persona Está ciego espiritualmente Y se le pregunta ¿Qué anhelas? Lo primero que piensa Una bandera Con unas estrellitas Y unas líneas rojas Y líneas azul Usted ya sabe ¿Cuál es esa bandera? Bandera de Estados Unidos Porque cuando la gente Está ciega No piensa en lo espiritual Si no piensa en lo material El que está vivo espiritualmente Y despierto espiritualmente Dice Colosenses 3.5 Si es que ya resucitaste Con Cristo Busca las cosas de arriba Y no la de esta tierra Porque el que busca Las cosas de arriba Es característica Que está despierto Y que tiene a Cristo En su vida Y que Cristo Es el principio de su vida Cuando la gente Está ciega Lo primero que piensa Es en dinero Lo primero que piensa Es otro país El que está despierto Lo que piensa Es buscar las cosas De arriba Es crecer espiritual Es llenarse de conocimiento Es llenarse de sabiduría Lo que un hombre espiritual Piensa Es crecer Pero en conocimiento Y en sabiduría El carnal No hermanos El carnal Lo primero que piensa Es en dinero El espiritual No porque sabe Que lo económico Viene por añadidura De acuerdo A la búsqueda Que le damos a Dios Le aseguro Que hay gente Que si Cristo Le preguntara Que quieres que te haga Señor yo quiero ser sana Aunque no sea salve En esta tierra Porque hay gente Que lo que más le importa Es su sanidad Y no su salvación Pero mire lo que Bartimeo hizo Para meterse al camino Que tuvo que hacer Quitarse la capa Sabe que si Bartimeo Era un ciego Y era una persona Que estaba mendigando Ya vio usted la ropa Que usan esas pobres Viejitos Que están en las calles Hermano Están súper sucios Cierto o no cierto Tienen una ropa Súper hermanos Súper sucia El hombre este No solamente era ciego Sino que estaba mendigando Que fue lo que hizo Bartimeo Quitarse esa capa Quitarse la suciedad Despojarse del pecado Por eso dice Colosense Si ustedes ya resucitaron Con Cristo Despojense del viejo hombre Y vístanse con la armadura De Cristo Jesús Hermanos Hay mucha gente Que ahorita No está en el camino Si no está junto al camino Necesita despojarse Del viejo hombre De la vieja mujer La gente Que no se ha despojado Es gente Que está ciega Y como está ciega Vive hasta mendigando Que oren por él Hermano Ore por mi hermano Hermano Le encargo Que ore por mi Deje de andar Mendigando oraciones Hermano Si usted tiene boca Bartimeo Fue inteligente Estaba ciego Pero no estaba mudo A pesar que el hombre No veía Y gritaba Hermanos Pero dice que la gente Dice cállese 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 ¿Quién lo cayó a usted? ¿Por qué no se levantan Las mañanas a orar? ¿Quién lo cayó? ¿Quién le comió su lengua? ¿Quién le comió su lengua? ¿Usted que antes clamaba ¿Quién le comió su lengua? ¿Quién lo cayó Para no seguir clamando? ¿Quién le cayó la boca? Si Bartimeo hubiese sido Como un hombre carnal Es que él ya se había Despojado de la capa Hermano Primero Despojese de la capa Para que se meta el camino Él ya se había Despojado de la capa Y siguió gritando Siguió gritando Aunque la gente Le decía que se callara Él sabía que estaba ciego Pero no estaba mudo Es que la boca Tiene poder iglesia En su lengua Está el poder De la vida y de la muerte Siga clamando Aunque no le pueda Con rodilla Si no puede hablar rodilla Pero siga hablando Aunque sea sentado Parado Caminando Pero que nadie En la calle Hable con Dios En su boca Está el poder Métase al camino Y deje de andar Mendigando Que oren por usted Usted puede pedir Por su vida Mira hasta donde Llega la gente Hermanos Que va a mendigar Una oración Hasta el cerro quemado Otros van a mendigar Una oración Hasta Coatepeque Otros van a mendigar Una oración Saber hasta donde Hermanos Cuantos ciegos Han venido Aquí Y muchos Siguen ciegos Así andan A ciegas Hoy era culto El domingo Allá están buscando Leña entre el monte Hoy era culto Allá están lavando Su ropa en la casa Hoy era el culto Y ni cuenta Se dieron que hoy Era el culto A las 4 de la tarde Es que hay gente ciega Hermano Hay gente que ya no tiene Razonamiento Hay gente que ya no tiene Conocimiento Pero el que está despierto Hermanos 3 de la tarde Vámonos muchachos Levántese Vamos a alistarnos Porque viene la hora del culto No importa No tenemos privilegio Pero yo voy a gozarme Con Cristo Jesús Porque el agradecido Aquí está presente Con privilegio O sin privilegio Aquí está Porque no puede Pagarle a Dios Pero si puede agradecerle Los favores que Cristo ha hecho Entonces Esta persona Que está junto al camino Dice la Biblia Viene el malo Y le quita lo que fue sembrado Porque estaba junto Al camino Volvamos a Mateo 13-19 Cuando alguno oye la palabra del reino Y no la entiende Viene el malo Y arrebata lo que fue sembrado En su corazón Este es el que fue sembrado Junto Al camino Pasemos con el segundo 20-20 El que fue sembrado En pedregales Este es el que oye la palabra Y al momento La recibe con gozo Pero no tiene raíz En sí Sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción O la persecución Por causa de la palabra Luego Tropieza Por eso se lo dije a un principio No diga lo que usted hace Mejor dejemos que el tiempo Hable por nosotros Porque aquí me está hablando De un cristiano Que que Dice que el que fue sembrado En pedregales Oye la palabra Y al momento La recibe Con gozo Pero su palabra Esa palabra No tendrá mucha duración Sino que será De corta duración Yo no sé si usted Ha conocido cristianos Dentro de la iglesia Ale hermano Que cuando Está la predicación No solo la predicación Desde que empiezan Los coros de adoración Empiezan a derramarse Empiezan los coros De avivamiento Danzan Brincan Saltan Y es un gozo tremendo Que tienen Dentro de su corazón Viene la predicación Se gozan Habla papá Yo me gozo Habla padre Habla padre Que tu siervo escucha Y está la gente Aplaudiendo Aplaudiendo Y gozándose Pero que pasa Solo salen de la iglesia Y se terminó El gozo que tenían En cambio Aquel cristiano Que atesora la palabra En la iglesia Y fuera de la iglesia Le va a demostrar Un gozo Permanente Con dinero Sin dinero Enfermo Con salud Siempre le va a demostrar Un gozo Porque no es de corta duración Si no tiene una larga Cuanta gente Hermanos Que viene a la iglesia Mira hermano Hay gente Que cuando empiece Hermano Bien dice el dicho Hermanos Pura llamada de tus Oración A la una de la mañana A dos de la mañana Y ahí quieren que el pastor Este con ellos A las tres de la mañana Quieren que también Este a las cinco de la mañana Piden vigilia Piden culto Quieren que haya culto Todos los días a la semana Solo porque la semana Solo tiene siete días Pero los ingratos Cuando están empezando Mejor si la semana Tuviera catorce días Porque quieren más cultos En la semana Y mire hermano Ahí están activos Oración Ayuno Vigilia Ofrenda Diezmo De todos los ingratos Pero pasa un año Oh Y la hermana Que danzaba Oh Y el hermano Que estaba gritando Ahí Oh Oh Y la hermana Que como se gozaba Oh ¿Dónde está? Se fue Yo se lo dije La vez pasada Que fácil Es venir a gozarnos Cuando tenemos Un billetillo De así en la bolsa Hoy estamos Hasta con una sonrisa Colgate Le dije hermano Yo le dije hermano Y yo le dije hermano Si hay un billete De así en la bolsa Hay un billete De seguro Tiene un billete De así en la bolsa Pero que mañana Cuando le hace falta Un peso en la bolsa Que te gusto Que le gusto Que le debo Algo a usted Que nos conocemos O que Yo me pongo A pensar Que sería De aquel hermano Que sin dinero En la bolsa Pero se goza En los cultos Que será De aquel hermano Que cuando está enfermo Pero viene a gozarse A la iglesia O sea Si eso lo hace Cuando no tiene dinero Y eso pasa Cuando está enfermo Se imagina Que va a pasar Cuando este tenga Dinerito en la bolsa Se imagina Como se va a gozar Cuando esté sano Es que ahí está La característica De una persona Que no es de apariencia Es verdadera Por eso Se lo digo Con todo mi corazón Si usted empezó En el evangelio Siendo un gritón Muérase siendo un gritón Si empezó Siendo un mudo Pues ni modo Solamente que Dios Le abra la boca El problema Que dentro de la iglesia Son mudos Los ingratos Pero en su casa Tienen garganta De evangelista Los infelices Hay mujeres Que tienen garganta De evangelista En su casa Pegan unos gritotes Hermanos Una cuadra Y se le escucha La voz Que garganta De evangelista Que cuando hablan Hasta se le saltan Las venas Igual que el bajo Que estaba tocando Hermano Edgar Se le saltan Las venas Y porque en la iglesia Nunca se le escucha Un aleluya Un amén Un gloria a Dios Que le pasa Muda Le pegó la muda O que cosa Entonces hermano Dice la Biblia Que el que fue Sembrado en pedregales Este es el que Oye la palabra Y al momento La recibe con gozo Pero no tiene Mucha duración Sino que es de corta duración No será usted Uno de esos Que cuando empezó Ay hermanos Ni que el diablo Se le pusiera enfrente Porque se lo llevaba Por enfrente Hermanos Y ahora ¿Qué pasó? Tremendo ¿Verdad usted? Pero no solo eso Hay gente Que no solamente Fue sembrado En pedregales Hay gente Que ya se volvió Piedra También dentro De la iglesia Ahí le va pues Ahí le va Dice el capítulo 11 29 de Ezequiel Que la persona Que es restaurada Renovada Dios le quita El corazón De piedra Y le pone Un corazón De carne Y su espíritu Dentro de ese corazón La vez pasada Hice un paréntesis Por eso es que Una piedra Nunca se goza Dentro de la iglesia Hoy se vio Quien verdaderamente Canta con piano Sin piano Hermano Miren hermanos Unos coros Tan preciosos Que estaban sonando Que se sentía Una gran paz Una gran tranquilidad Ahí se ve Quien verdaderamente Es quien se miran Algunos hermanos Gozándose Levantando manos Llorando Derramando Sintiendo La presencia Pero yo me daba cuenta Que hay hermanos Que pasan al altar A cantar Y ahí estaban Puras piedras Hermano Pero que pasa Cuando vienen al altar Si hermano Gozese Cristo vive Cállese la boca Hija de Satanás Usted es la primera Que tiene que gozarse En la silla No me venga Con apariencia De cristiana Usted es una piedra Que no se goza Usted ya no siente La presencia Porque su corazón Es un corazón De piedra Eso es falsedad Que pidamos Que la gente se goce Cuando yo estoy Bravo en la silla Eso es falsedad Que yo pido Que la gente se pare Que aplauda Que grite Que haga Cuando yo en la silla Estoy mudo Pero es que hay gente Que dice Que aburrido Estuvo el culto Aburrido El diablo Y usted también hermano Los cultos nunca son aburridos Los cultos van a ser aburridos Si yo vengo aburrido Si yo vengo apagado Pero yo vengo encendido Ni un culto Será aburrido hermano Uno El que fue sembrado Junto al camino Estamos viendo El que fue sembrado En pedregales Número tres Capítulo veintidós Trece veintidós Ya vamos terminando El que fue sembrado Entre espinos Este es el que oye La palabra Pero el afán De este siglo Y el engaño De las riquezas Que dice Ahogan la palabra Y se vuelven Infructuosos No hay fruto No hay fruto ¿Qué es el afán? Es una preocupación Desmedida Todos podemos Y debemos De preocuparnos En esta vida Mas no afanarnos Porque el afán Es más que una preocupación El afán Es aquella persona Que no está quieta Hermanos Y que no está Porque lo que quiere Es tener dinero Tener dinero Está afanada Está súper turbada Por eso Cristo Fue claro Cuando le dijo A sus discípulos En el capítulo Seide Mateo Y también se lo dijo En el evangelio de Lucas Su discípulo Ustedes no se afanen Por estas cosas De la tierra No sean como los gentiles Que los gentiles Buscan todas estas cosas Ustedes le dijo Cristo No se afanen En lo terrenal Ustedes más bien Busquen las cosas espirituales Busquen las cosas de arriba El carnal Es aquel que está afanado En su trabajo En su trabajo En su trabajo Y de repente dice Esta semana Si voy a ir al culto Mentir Está afanado Le sale otro trabajo Se mete más al trabajo Y deja a un lado Las cosas de Dios Hermado Todos tenemos derecho De trabajar Porque el que no trabaja Que no coma El problema de la gente Que se ha afanado Más en el trabajo Que no en la salvación Iglesia amada Hacia el final Cristo dijo claramente Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y esto vendrá Por añadidura Es que tenemos Que trabajar Porque si no trabajamos ¿De qué comemos? Tenemos que trabajar El problema es No se enfoque Directamente en el trabajo Apartándose de lo espiritual Porque pongamos un ejemplo La gente en los materiales Se afana hermanos En lo espiritual En su trabajo 10, 20 minutos Antes del trabajo Ya está ahí parado En lo espiritual 20 minutos Después del culto Ya viene Tremendo ¿verdad? Pero lo que me llama La atención hermanos En ese 22 Que el que fue sembrado Entre espinos Dice el que oye La palabra Pero el afán De este siglo Oiga Y el engaño De las riquezas El engaño De las riquezas Ahogan La palabra Hay gente Que ahorita Está engañada A través de las riquezas Gracias Doy a Dios Que me ha dado Este mi buen Trabajo Gracias Le doy a mi Dios Pero ¿A qué Dios Le estará dando gracias? No creo Que le esté dando gracias Al Dios Con D minúscula Porque si le estuviera dando gracias Al Dios Con D minúscula No fallaría Los cultos Estuviera en oración Estuviera en ayuno Estuviera constantemente En una búsqueda tremenda Delante de Dios Porque está agradecida Con el Creador Por todo lo que le ha dado Pero hay gente que dice Le doy gracias a mi Dios Por mi buen trabajo Por mi buen negocio Pero usted se congrega Hay de vez en cuando Usted está engañado A través de esa riqueza Y el diablo Le ha hecho creer Que esa riqueza Viene de arriba No señor Satanás lo tiene cegado Segunda de Corintios 4 4 Dice que el Dios De este siglo Les ha cegado El entendimiento Para que la luz Del Evangelio No resplandezca En su corazón Le traigo una mala noticia Porque hay gente Que dice Es que yo estoy bendecido Porque tengo mi casa Estoy bendecido Porque tengo mi carro Señores Los narcotraficantes Tienen mejor casa Los coyotes Tienen mejor carro Y eso no es bendición De parte de Dios Están cegados Por medio del diablo Para que piensen Que papá Dios Les ha dado Esa bendición Cuando no Es un engaño De la riqueza Usted se congrega Usted ora Usted ayuna Usted vigila Eso viene de arriba Porque de arriba Viene lo bueno Pero usted no se congrega Usted no ora Usted no ayuna No diga que eso viene De parte de Dios Porque Dios No le va a dar un trabajo Donde usted se esclavice Y no le pueda servir A él Dios le va a dar un trabajo Donde usted pueda tener La libertad De trabajar Y libertad De servirle a él Tienda La bendición De Dios Pero no se congregan Por estar cuidando La bendición De Dios Esa es la tienda Bendición De Dios Tortillería El pacto De Dios Pero ese es su pacto Que tiene Y ya ni el culto Lo deja venir Yo le creería Que esa tienda Es una bendición De Dios Pero usted Está constantemente Buscando Y sirviéndole Al Creador Porque no le puede Pagar Pero si le agradece Por lo que Él ha hecho En su vida En el carro Hasta le ponen O en la moto Regalito de Dios Pero ese es su regalito De Dios Lo tiene bien esclavizado Porque ni el culto Viene Terminemos Veintitrés Más el que fue Sembrado En buena tierra Que lindo Este es el que oye Y entiende La palabra Y da fruto Y produce Asiento A sesenta Y el treinta Por uno El buen cristiano Se conoce Por sus frutos Tres que acabamos De ver Son infructuosos El cuarto Es el fructuoso El cuarto Se identifica Porque da fruto Al treinta Al sesenta Y al ciento Por uno O al cien Al sesenta O al treinta Pero de que da fruto Da fruto Y usted ya dio fruto Hermanos Y usted ya dio fruto Ya dio fruto Usted Si A ver Muestre los frutos No se preocupe Hermana No se preocupe Si usted es la mejor Chismosa De esta colonia Si usted es la más Pleitista No se preocupe Usted también Está dando frutos Solo que frutos malos Pero está dando frutos Porque al final Todos damos frutos Hermano Aunque buenos Y malos Pero todos Dan frutos Hay gente Que aquí no sirve Para predicar Pero si sirve Para piedra de tropiezo Pero de que sirve Sirve De que sirve Sirve Hay gente Y todo lo que hace Prospera ¿Cómo se conoce Un buen cristiano Que va de aumento En aumento Que hay prosperidad Pero hay cristianos Que en vez de dar prosperidad Van para abajo No hay prosperidad Y todo lo que hace Dice Salmos 1.3 Prospera ¿Pero quién es el que prospera? El que fue sembrado Junto a las aguas De corriente Y que da fruto Es la gente Que prospera Va de aumento En aumento El año pasado La hermana Cantó himnos Memorizados Ahora No solamente Canta los himnos Ahora canta los coros Y ya no necesita Un papel Donde los anota No solo eso Ahora está viniendo Al estudio Porque quiere aprender A predicar Es una persona Que va De aumento En aumento El año pasado Cantó Hoy ya predica Porque es una persona Que va De aumento En aumento El año pasado Tocó la batería Hoy está aprendiendo A tocar piano Mañana el bajo Después la trompeta El saxofón Es una persona Que va De aumento En aumento Que produce No porque sea Cualquier persona Porque el que está Con él Es el que hace Que dé fruto Al 30 Al 60 Y al 100 Por uno Si usted no prospera En ningún aspecto Preocúpese Si usted En vez de ir Para arriba Va para abajo Preocúpese Yo creo que vamos A poner a prueba Todos los líderes Ahorita De la iglesia Malaquías Que prediquen Sin posible Con la Biblia Cerrada Y que prediquen Sin ningún papel En la mano Para ver Que tanto conocimiento Que tantos versículos Tienen guardado En la mente Y el corazón Que lindo Ver a un predicador Que diga Vamos a predicar A pura memoria A pura checa Como dicen ustedes Los guatemaltecos Y que pasen los hermanos Y que por lo menos Citen unos 10 versículos Memorizados Sin salirse del tema Que la gente diga Este hermano Ya creció No Viene el hermano Ay mi hermano No sé que predicar Es que Fíjese hermanos Que ya había trazado Un tema Pero el espíritu Me lo cambió No sea mentiroso Usted hombre El espíritu No cambia mensaje Usted es el chambón Que no estudia la Biblia Si hermano Fíjese que traía un mensaje Pero en el camino El espíritu Me lo cambió Que los predicadores Pasen así como las hermanas Porque a veces hermanos Hemos exhortado A las hermanas Que ya dejen de estar usando Ignario Que se los aprendan De memoria Que ya dejen de estar usando Papeles para hermanos Para los coros No a pura cabeza Ahora vamos con los predicadores A ver que tanto Hemos aprendido de la Biblia Dos, tres, cuatro, cinco años Hermano Por lo menos Uno cien versículos ya Memorizados en la cabeza Hermano Por lo menos hermano Está dando fruto No está dando fruto Procuremos a estar de los cristianos Que hagamos buenos frutos Hermanos Yo siempre que oro Cuando oro por mi persona Es más cuando oro por alguien Que entrega un diezmo Siempre me gusta Aplicar lo que dice Malaquías Y seréis tierra Deseable Mi hermano Yo de esa palabra Me prendo hermanos Me cuelgo de esa palabra Y no se le exijo a Dios Pero si como ven Hijo obediente Le digo Señor Tu palabra dice Que nos vas a hacer Tierra Deseable Que significa ser Tierra deseable Quien no va a querer Estar en la posesión Donde Dios lo tiene a ustedes Honestamente Honestamente Quien no quisiera estar En los zapatos Del hermano Edgar Saxofonista Hola cualquier hermano Música toca Saxo toca Trompeta toca Abajo Hasta güiras toca Pero no Esa güira Esa güira que está ahí Todo toca el hombre Quien no quisiera estar En los zapatos del hombre Quien no quisiera estar En esa posesión De tocar tontos Instrumentos musicales Quien no quisiera estar En la posesión De un evangelista Que está bien engrandecido En esta tierra Pero no busque Estar en esa posesión Busque mejor estar De rodillas Ante la presencia De Dios No busque fama De la fama Dios se encarga La Biblia dice Que Jesús Cuando sanaba A los enfermos Le decía No le vayas a decir A nadie Que yo te sané Y dice que la gente Aumentaba la fama De Cristo Jesús Porque Cristo no buscaba fama Lo que buscaba Era humillación Delante del Padre Usted no busque Tener una fama En la tierra Busque la humillación De la exaltación Dios se encarga En esta tierra Y de que lo exalta Lo exalta Eso si A su debido tiempo Póngase de pies Necesitamos dar frutos Necesitamos dar frutos El primer fruto Que tiene que ver A un cristiano Es el digno De arrepentimiento Porque cuando hay Una persona arrepentida El arrepentimiento Lo lleva al convertimiento Hechos 17 30 Dice Así que Arrepentidos Y convertidos Para que sean borrados Vuestros pecados Y si hay frutos Dignos de arrepentimiento Y convertimiento Entonces dentro de usted Van a estar los frutos Del Espíritu Que es amor Gozo Paz Paciencia De dignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza No esperen que estos frutos Estén en usted Si no hay primeramente Arrepentimiento Y convertimiento Dentro de usted Padre muchas gracias Gracias porque son nuestros frutos Que nos identifican como tal Son nuestros frutos Padre celestial Que hablan por nosotros Yo creo que nadie Quiere ser Padre Como aquel que fue sembrado Junto al camino Estar mendigando Estar con esa gran capa Encima Pero sobre todo Estar ciego Yo creo que nadie Quiere estar Padre En pedregales Para que tenga Poca duración Esa semilla Y sea ahogada Yo creo que nadie Quiere estar Junto O sembrado En aquellos espinos Donde también la palabra Es ahogada Donde el afán Y las riquezas Vienen a ahogar Esa palabra Yo creo que todos Anhelamos estar En el camino Dios mío Y ser esa tierra Fértil Esa tierra fructífera Donde haya Una buena productividad Al final Padre Tú no vienes a buscar Talentos a esta tierra Tú lo que vienes a buscar Son frutos Porque tres veces Habías llegado En aquella higuera A buscar fruto Y no encontrabas Y tú ibas a cortar Esa higuera Y le dijiste Al dueño De aquella tierra ¿Para qué ¿Para qué tienes Esta higuera? Se hace Infructífera O sea Está inutilizando La tierra Porque cuando Tú vengas Dios mío Tú vienes A buscar frutos Tú vienes A buscar frutos Porque también Dicen 14 14 De apocalipsis Que ya tienes La hoz En la mano Aquel instrumento Aquella herramienta Que sirve Para cortar El trigo Para cortar Ese fruto Y el buen fruto Será atado Y llevado Al cielo Mientras que lo malo Será atado En manojos Y echado En el mismo infierno Dice tu palabra Que los frutos Hablen por mi Padre Que los frutos Hablen por nosotros Porque de qué sirve Decir que somos Si los frutos Están diciendo Otra cosa Ayúdanos Padre bendito A ser fructíferos Ayúdanos A estar en la Posesión de tierra Deseable Que muchos Anhelen estar En nuestra condición Padre bendito Muchas gracias Vuelvenos a todos Con paz Y bendición Y que esta palabra Haga caído En buena tierra Dios mío Y que todos Nos vayamos Pensando Y reflexionando Que tipo De cristiano Seré Muchas gracias En el nombre De Jesús